Buen día, Nelson. El coronavirus, la pandemia, ha afectado a todo, incluso nuestra presencia aquí, que siempre dijimos que íbamos a estar cada cierto tiempo viendo estos acontecimientos políticos, pero estamos de vuelta aquí. Bueno, yo agradecido de estar con ustedes, siempre aprendiendo de ustedes, que han sido mis guías en el periodismo y en el periodismo político. Sí, no te tiras muerto. Abel, tú sigues siendo el presidente de los cronistas políticos. Para que él no me quince. Ah, bueno, también hay que agregarle que Abel Guzmán Teng es el presidente del círculo de cronistas políticos. Vamos a comenzar por caracterizar... Hay reelección ahí. Sí, reelección permanente. Caractericemos un poco el momento, se ha dado como un hecho, que los acontecimientos de febrero 16 corrieron en desventaja del PLD, se manejó mal, se arrimó demasiado a la Junta, hizo una serie de movimientos que se le pegó al PLD del FAO. Pero también se ha convenido, aunque no está muy documentado eso en cifras, en números, que el coronavirus, que es la pandemia, ha corrido a favor del gobierno y de su candidato Gonzalo Castillo. Vamos a ver qué piensan ustedes dos. Comencemos con Héctor Marte. Ciertamente lo que ocurrió con las frustradas elecciones municipales, tuvo un... o sea, con el primer intento, tuvo una incidencia innegable en los resultados de las votaciones cuando finalmente se lograron realizar. Y ciertamente lo que se percibe es que ese panorama cambió. Lo que no podemos determinar es en qué medida por lo que tú has mencionado. Yo te vi haciendo unos comentarios durante la pandemia. Tú mencionaste, utilizaste un término que me gustó mucho, porque creo que encuadra mucho en la realidad, por lo menos hasta cierto punto. Tú hablabas de que estábamos en un punto ciego, me parece que utilizaste ese término, porque sabíamos que se estaba dando un cambio en el panorama electoral, pero no había forma de medirlo. Han aparecido muchas encuestas después de eso. El problema es que son encuestas, la gran mayoría impulsadas por algunos de los proyectos políticos. A veces son los mismos equipos de comunicación de los candidatos que convocan a estas ruedas de prensa donde se dañan estos números. Pero yo siempre he dicho que las encuestas siempre sirven para algo. Las encuestas, incluso las falsas y las manipuladas, sirven para uno ver por dónde anda el panorama. Si uno mira las que están distribuyendo, publicando o filtrando ciertos proyectos políticos, ve las que están también manejando otros, te das cuenta de que hay constantes, de que hay algunos elementos comunes. Y nosotros podemos sacar la conclusión de que hay una polarización ahora mismo entre PRM, que luce que todavía está encima con la candidatura de Luis Abinader, no parece que tenga todavía el 50%, quizás en algún momento estuvo más cerca. El PLD es evidente que ha subido. Y la fuerza del pueblo, que los leonelistas se resisten a esa posición, a esa tercera posición que le están dando las encuestas, aparentemente es una realidad, que está en un tercer lugar y probablemente con una tendencia a seguir bajando. Cuando apareció este elemento, el elemento de Lonel Fernández, tres veces el presidente de la República, nosotros aquí en el programa siempre dijimos, y en los análisis que hemos hecho, siempre dijimos, esto va a ser un elemento a tomar en cuenta, quizás no vaya a ganar las elecciones, pero obviamente es el elemento que puede causar alguna incidencia en los resultados. Se podían dar tres posibilidades con la aparición de esta tercera figura. Que el voto se dividiera casi igualitariamente en tres fuerzas, o sea que se disputaran poco más o menos el 33% cada uno, que una fuerza se acercara al 50% y las otras dos se dividieran en la mitad, que fue lo que ocurrió en el 2000, con Hipólito Meijer y el PRD, que siempre estuvo cerca del 50%, y Balaguer y el PRCC y Danilo y el PLD siempre tuvieron más o menos un 25% cada uno, que fue así que quedó finalmente el resultado de las elecciones. Y el tercer escenario que parece que es el que se está dando es la polarización, que es el más común, la polarización entre dos fuerzas, y un tercer lugar que ostenta sin duda Leonel Fernández, y que las encuestas le están dando un 10%, dicen los leonialistas que le están poniendo un 10%, pero es muy posible que sea por ahí que ande la cifra del expresidente. Bueno, muy bien, yo a propósito de la polarización creo que escribía ayer que es un escenario que no favorece a la oposición de entrada. Yo dándole chance a la oposición, esta vez distinto a ocasiones anteriores, aunque quizás faltó un poco más de un movimiento hacia la unidad, quizás faltó un poquito más enfocar las consignas, aunque ha sido una gran ganancia que la oposición no ha estado monotemática ahora. Recuerden que antes era solo la anticorrupción, pero decía que el principal escenario de la oposición ahora sería tratar de ganar en primera vuelta. Usted dirá, ah, pero eso es paradójico, porque en una segunda vuelta se da por descontado que Leonel apoyaría a Binader. Yo concluí ese artículo de ayer diciendo que más vale paloma en mano que Leonelista volando. Guzmantén, ¿qué usted opina? Bueno, es lamentable que la ley de partido, la ley electoral, simplemente la Junta tenga un papel de inscribir en una lista a las encuestadoras. Lo que estamos viviendo es simplemente un mercado persa de encuestas, de albafor, por una llamada que fabrican una encuesta de un día para otro, que hacen una rueda de prensa. Y lo que se busca es intorsionar el pensamiento del elector y crear posicionamiento, algo que se esperaba que se regulara un poco a través de esta ley, pero no ha sido así. Y aquí hay tres encuestas que han servido de referencia, que son la Greenberg, Diario Libre, que según un estudio del Observatorio Político Dominicano es la que tiene menos margen de error, un 3%. Ha sido la más certera. También está la GALTI, está la Mark PEN, que ha sido criticada porque realmente fue hecha por vías telefónicas. Tengo entendido que estas encuestas que restan vendrán de manera presencial, verán más precisas en este mes y eso arrojará pues otro panorama. Porque entiendo que ciertamente ha cambiado, pero no el nivel que se le quiere dar tan drástico. Como decía Héctor, la oposición liderada por Luis Abinader sigue arriba, ya no con esa holgura, principios de abril y finales de marzo, sobre todo finales después de los comicios del 15 de marzo. Indudablemente que el candidato del PLD ha subido. No entiendo que ese giro ha sido tan grande como para virar la torta. Sí, el expresidente León Fernández quedó rezagado y ha pagado el precio por ello. Estuvo prácticamente en dos fases de cuarentena. Salió un poco tarde a la calle. Este es un país que el contacto físico es primordial. Los candidatos han lamentado que hayan recorrido el país un tanto limitado por la pandemia. Porque cada vez que un candidato recorre el país, sube puntos. Es lo que tienen estimado por el contacto, por el compromiso con la gente. Y por eso se mantienen las caravanas. Por suerte la pandemia se las ha llevado. Y todo su derroche, toda la contaminación que trae. Sin lugar a dudas que el expresidente Fernández ha bajado drásticamente. Está en tercer lugar, pero con la llave en la mano. Y el nivel de encono que tenga con el Partido de Liberación Dominicana, que sigue siendo alto. Sí, me dijo que salió por honor y por decoro de ese partido. Política que no puede descartar nada, pero sin lugar a dudas que el expresidente León Fernández tiene un asunto de dolor personal por quien de que no se le dio el trato, como es presidente, tres veces presidente, que llegó a ser partido al poder, no se le dio el trato debido del tranquilismo, del poder, y se le hirió. Eso dificulta un acuerdo de segunda vuelta. No es imposible, pero sí lo aleja. Además de que sus críticas constantemente son ácidas hacia el gobierno y está argumentando cuadros de base, básicamente de base del PLD, que están disgustados en diferentes puntos del país. Y eso lo está haciendo de manera frecuente cada semana. Comentábamos también que se ha dado una guerra ahora de transfugismo. Es lo que domina ahora en esta etapa el transfugismo. La guerra de la percepción con las encuestas. El mercado de encuestas y de gente que se cambia, sobre todo el Partido Reformista, se ha dado una cacería entre el PLD, inclusive ornamentando a Gonzalo Castillo, ex-candidatos, también el PRN, y hasta el PRD, ha ornamentado a su reformismo. Me parece que eso es lo que va a dominar, además de la tradicional campaña sucia de los últimos días. Y hay que estar preparado para ver de todo, sobre todo en las redes sociales, donde, pues por sí, no hay regulación para este tipo de campaña. Bueno, en este último tramo hay que prepararse para la campaña sucia, para que incremente. De las palabras de ustedes, se intuye que estamos prácticamente en un escenario de segunda vuelta. ¿Cómo valora el tomarte ese posible escenario? Sí, yo creo que todas las señales son de que en este momento, porque como tú tú habías dicho, no, cualquier cosa que digamos tiene que ver con la percepción, incluso con una observación de las mismas encuestas, pero claro, tomándolas con pinzas. No hay esa encuesta que todo el mundo espera, que es la Gallup, como decía Bell en los últimos años, también la Greenberg ha sido de la más acertada y la Mark Penn, como ni había Gallup, ni había Greenberg, la Mark Penn que también ha sido bastante certera y que prácticamente fue la que más se acercó a los resultados de las primarias del PRM y sobre todo del PLD, porque recuérdate que para las primarias del PLD había muchas encuestas dando ganadoras a Leonel, otras encuestas dando ganadoras a Gonzalo Castillo y solo esa encuesta que nosotros recordemos daba un empate que finalmente fue lo que se dio porque el candidato Gonzalo Castillo ganó por un punto y algo, 48 y algo a 47 y algo a Leonel Fernández, lo que confirma que el panorama era de una lucha muy cerrada, era de un empate y en un empate el candidato oficialista uno siempre en esta política pragmática que se da en este país uno le otorga una ventaja, entonces según esta percepción y según lo que uno ha visto, incluso las propias encuentras lanzadas por los candidatos, todo indica que en este momento hay planteado una segunda vuelta que no están llegando ninguno de los dos candidatos al 50%, ese porcentaje que tiene Leonel Fernández, Leonel Fernández no solamente es clave para una segunda sino para una primera, ese porcentaje en caso de que siga bajando obviamente va a fortalecer a una de las dos opciones y podría darse un escenario de una victoria en primera vuelta o de que uno de los candidatos tenga un porcentaje tan alto, un 48 o 49%, que le sea entonces más fácil ganar en una segunda vuelta pero todavía hay muchas cosas que pueden ocurrir, el escenario que planteábamos ahorita era el evidente crecimiento del PLD pero hasta dónde ha sido así y hasta dónde podrá crecer, qué tanto ha bajado Luis Abinader, eso también sería una incógnita, es decir, todavía falta en el mes que resta para la elección, el mes y un poquito más, muchos acontecimientos que puedan incidir, por eso ocurrió lo que ocurrió con el tema del debate electoral, los debates electorales no se han dado porque los candidatos tienen razones coyunturales, en cada proceso, en cada coyuntura hay candidatos que tienen razones para no acudir como decían ustedes ahorita, creo que era Pablo que hablaba de las razones evidentes que tienen algunos candidatos para no asistir, el que siente que puede perder puntos no acude a un debate, por eso sería importante porque la sociedad quiere, necesita un debate y creo que es importante, pero sería importante que se institucionalice, creo que desde que se logra hacer una primera vez se va a convertir en una costumbre y los candidatos se van a sentir obligados a ir sin importar la coyuntura en que se encuentre, creo que ya se ha descartado que sea obligatorio porque choca con la constitución si se lograra incluir en una ley va a ser atacado en el tribunal constitucional y eso no es lo que uno quiere, lo que se quiere es que los candidatos acudan por voluntad propia pero creo que todavía lamentablemente nos falta mucho y cuando se institucionalice si se puede volver ya en un hábito, en una costumbre que los candidatos ya se sientan obligados a acudir a los debates Sí, ese es otro de los grandes temas los debates pero antes de que Abel pueda abordarlo yo quiero quedarme con él en el tema de la segunda vuelta porque en tu primera intervención daba por un hecho que los votos del leonelismo irían a Luis Abinader tú hablas de encono de enfrentamiento pero yo veo que la Mark Payne dice que un 36% de la militancia de los miembros de la fuerza del pueblo simpatizan por Margarita Sedeño por eso yo hablaba ahorita que quizás quizás a la oposición le convenga más trabajar para irse en primera vuelta porque más vale reitero paloma y mano que leonelista volando o sea podían darse algunos escenarios pero tú da por descontado Abel que se puede sumar los votos de la fuerza del pueblo a Luis Abinader Bueno eso dependerá también de lo que haga el líder Leonel Fernández tiene un voto duro la decisión que Leonel Fernández tome y sea tácica o sea directa va definitivamente a atrasar la pauta de ese sector saber que Balaguer lo hizo con él en el 96 lo que diga el líder con el voto duro Leonel Fernández sacó más de 800.000 votos una primaria debe tener una gran proporción de ese voto duro que le sigue de disgusto el PLD definitivamente lo que él decida más que simpatía por Margarita es lo que decida finalmente el líder yo creo que hay que tomar también en cuenta si se le va a dar la estrategia del voto exterior finalmente al partido revolucionario moderno a la PRM y a la oposición hay 595.000 dominicanos en el exterior pero solamente 7 de esos países excluyendo a España donde hay una importante comunidad han dado el visto bueno para esos comicios el importante ha sido que Miami Nueva York y gran parte de Estados Unidos se ha dado el visto bueno también se ha hablado de Argentina Bélgica Grecia Antigua Nicaragua pero el voto la masa del voto está entre Estados Unidos Puerto Rico y España este golpe de España se va a sentir hay que ver también cómo va a incidir la desescalada 2 la fase 2 se está hablando de que las aerolíneas ya en principio de julio estarían retomando el turismo está loco por abrir y hoy vemos que el transporte público ya volvió es un poco también que podría ser peligroso porque no hay tantas regulaciones y va a depender mucho de cómo le vaya al país en estos en estos días de la desescalada en la fase 2 entendemos que ya la cosa está estabilizada a nivel de la pandemia y las elecciones están tomándose como dice el presidente de la junta a todo vapor trabajando en el voto sobre todo local y en el exterior tienen que empezar a armar la logística en esos países que le han dado el visto bueno se habla de que más de 220 mil personas quieren trabajar en la mesa un buen también un buen indicio un anuncio del presidente de la junta central electoral porque se temía de que la gente abandonara no van a trabajar en la mesa el trabajo electoral de esos colegios y es un punto que afianza a las elecciones además de que ya se ha iniciado este proceso de impresión de las boletas con toda la anuencia de los partidos y los protocolos sanitarios que se tomen también mandarán un mensaje en caso de ver una segunda vuelta si después de esas elecciones no hay ningún aunque no habrá tanto tiempo pero si no hay un brote que pueda afectar esa asistencia en una eventual segunda vuelta también dependerá de esa organización de las elecciones y de la ciudadanía claro está de cómo la ciudadanía maneje también el transporte público cómo coopere no llenando a capacidad un 70% un 80% los autobuses eso va a incidir en que se mantenga raya la pandemia y no afecta la votación si nosotros hablamos mucho a nivel presidencial y por el momento nos olvidamos que se van a escoger senadores y diputados incluso los parlamentarios de de ultra de ultramar pero yo quisiera ya que Abel habla del voto en el exterior y algunos escenarios difíciles que ustedes valoren el papel el rol del órgano organizador la junta central electoral se sabe que en febrero marzo la imagen la legitimidad de la junta estuvo algo erosionada ustedes están viendo que la junta tiene la sartén por el mango Héctor Marcos hasta el momento las actuaciones de la junta central electoral creo que sí que han dado confianza a la ciudadanía siempre hay observaciones de parte de los partidos políticos el gran reto era es todavía montar estas elecciones bajo el influjo de esta pandemia o sea había dos grandes retos primero la desconfianza que todavía puede tener el organismo por el fracaso de las votaciones de febrero pero sobre todo montar unas elecciones en estas circunstancias tan particulares hay una hay un elemento que Abel mencionó muchos aspectos importantes que pueden incidir en el proceso hay mucho relacionado con el tema de la pandemia pero hay un aspecto también importante la abstención la abstención todavía no sabemos qué tan grande puede ser y siempre es un elemento que puede favorecer si es una abstención muy marcada al partido de gobierno porque es el partido que tiene más recursos para motivar a sus votantes para trasladar a sus votantes o sea que hay que prestar mucha atención a lo que ocurra aunque creo que la ciudadanía está animándose hay un detalle importante que mencionó Abel y es que no hay problemas hasta ahora según lo que dijo la junta con el tema del personal que era una gran preocupación o sea el personal que iba a trabajar en las mesas se temía que muchas de esas personas que son elegibles que han hecho el trabajo antes y que tienen conocimiento que es lo ideal que sea lo que se utilice para este proceso porque ahora no se animaran tuvieran miedo por el tema de la pandemia pero parece que no es ahora mismo un problema sino que la junta según ha dicho el director de elecciones tiene una cantidad holgada de personas disponibles para participar en el proceso a mi me preocupa lo del voto en el exterior el funcionario de apellido Erasme que es el encargado del voto en el exterior dio un informe el 17 de mayo y decía que faltaba por nombrar la mitad de los funcionarios electorales y que tenían alrededor del 50% de los recintos en los cuales se iba a votar ese es un problema pero vamos a escuchar que piensa Abel de cómo anda la junta desde su punto de vista usted sabe cómo usted lleva su vehículo su moderno vehículo Abel Guzmantén al mecánico y le dice que tiene problemas en la junta usted se preocupa claro bueno la junta ha trabajado y en lugar a dudas que después del fiasco del voto automatizado que se empecinó en lograr imponer en hacer las pruebas suficientes de foqueo la junta ha mejorado en su trabajo ha mejorado en la imagen se siente mucho más armonía se siente que hay más reuniones consultas con los delegados con los partidos lo que sí está haciendo un poco caso omiso algunas denuncias que está haciendo la oposición claro está denuncias dentro de la campaña pero no le ha dado respuesta a ninguna de esas denuncias lo que le ha faltado a la junta mucho es el papel de ser más reguladora de ser más proactiva tanto a nivel de la campaña a nivel digamos de las encuestas como hablamos anteriormente que no ha tenido ninguna regulación o tomado parámetros para aceptar muchas de esas encuestas que están siendo al vapor pero sin lugar a dudas que está trabajando adecuadamente en el proceso y esperemos que en este mes pueda agotar su calendario que se pueda resolver con todo nivel de fondos hay que hablar que hay un fondo extra que se va a necesitar ahí importante para el protocolo el gel la antibacterial los guantes y garantizarle la protección a ese personal que va a pasar un día prácticamente el trabajo del escrutinio el trabajo del voto del escrutinio va a pasar un día trabajando ahí y arriesgando su vida por una cantidad de dinero que quizás no le es muy de su agrado pero para el trabajo que es mi lugar a dudas la junta está haciendo el trabajo y va a tener también que garantizar el distanciamiento social en esos centros que se hacer a un gran reto como mantener el distanciamiento social en esos colegios muchos de ellos que son liceos muy pequeños que hay muchas mesas juntas como ese como se ha hablado los partidos han propuesto que sean centros mayores que haya más desarrollamientos pero hay que tener cuidado porque eso si se cambian los centros a última hora se habla después de que la gente se trasladó y no sabía hay muchos periquitos que tendrán que ir definiendo junto con los delegados de los partidos políticos pero hay que darle un espaldarazo como diría una amiga de ustedes legisladora un respaldarazo en la central electoral en estas elecciones porque depende del éxito de la junta depende de la democracia de todos como dicen por ahí si hiciste fila para ir al banco si hiciste fila para el supermercado por una o dos horas semanal porque no puede hacer una pequeña fila para votar y cumplir su deber de ser elector a propósito de ese día es un largo día y un día de pandemia yo vi muy incompleto el protocolo para esa fecha que publicó la junta central electoral me gustaron algunas sugerencias que hizo Orlando Jorge Mera el lunes que lo entrevistamos aquí recuerdo que se habilitaron una fila para las personas mayores de 60 años varias sugerencias muy puntuales ya al final yo quisiera dejar libre para que ustedes traten algún aspecto que consideren del lugar pero además podríamos hablar algo de cómo valoran la conformación final de las boletas a nivel presidencial y me refiero a las compañeras de Gonzalo de Leonel y de Abinader bueno con relación a las candidatas vicepresidenciales creo que Gonzalo Castillo apostó a la a la candidata natural la candidata que todavía le puede sumar digo todavía porque hay quienes creen que Margarita ese esos grandes niveles de popularidad quizá de algún modo lo ha perdido por acontecimientos por hechos que han ocurrido últimamente porque el rol que jugó tras la separación de del grupo de Leonel Fernández no necesariamente le gustó a todo el mundo por ejemplo pero de todos modos creo que de todos de todas las opciones era la opción que más le sumaba Luis Abinader elige una buena candidata vicepresidencial pero desconocida en ese momento o sea había un gran nivel de desconocimiento sobre quién era ella recuerdo ese día como había mucha gente buscando el nombre googleando el nombre tratando de de informarse sobre quién era incluso desde antes del anuncio porque se filtró que ella iba a ser la la compañera de boleta y bueno Leonel Fernández una creo que la selección de Luis Abinader tiene que ver con que bueno manda un mensaje de la confianza en su triunfo porque no eligió un candidato por ejemplo como David Collado que parecía el candidato natural pero que al ser presidenciable quizá le iba a ser sombra y evidentemente que esa pudo haber sido la la razón también se hablaba de de Ito Bisonó que era una figura también que lo complementaba bastante pero finalmente Ito Bisonó lo está apoyando abiertamente es decir como quiera se ganó a esa figura y en el caso de Leonel Fernández bueno quise redondear su 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 boleta con una figura reformista consolidando quizá ese apoyo tú preguntabas sobre algún elemento hay algo que si me gustaría dedicarle un par de minutos si todavía es posible porque hay muchos acontecimientos que podrían estar pasando de aquí a las votaciones que son importantes y hay un elemento que tiene que ver con la alianza PRM fuerza del pueblo o sea PRM y leonelistas la penúltima vez que estuve aquí hablaba de esa alianza y yo decía que no era ningún inconveniente que fuera una alianza de macos con cacata porque aquí se había dado en procesos anteriores fórmulas extrañas una un frente patriótico por ejemplo que resultó exitoso una alianza rosada que fracasó pero no no fracasó la alianza rosada por el hecho de que haya sido una un grupo una mezcla rara un maco con cacata siempre dije desde el principio que el único inconveniente que tenía esta alianza es que están participando en ella dos figuras que aspiran a lo mismo aspiran a la candidatura a la presidencia de la república y solo hay una presidencia de la república se están viendo ya se están viendo ya algunos problemas y el hecho de que se estén diputando figuras por ejemplo de reformismo que Eddie Alcántara a pesar de que el PRCC esté apoyando institucionalmente a Leonel Fernández Eddie Alcántara que el presidente de fusión es un dirigente orgánico del PRCC acompañada de otras figuras de reformismo haya anunciado su apoyo a Luis Abinader significa desde ya que hay problemas y hay otras cosas que están ocurriendo y se van a ver de aquí a las elecciones bueno Guzmán ten cierre concluyendo porque también debo partir hacia las labores diarias además de compartir con ustedes sin lugar a dudas que hay un caso de la vicepresidenta hay una empatía clara entre Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño además de que era la candidata que le convenía Margarita Cedeño ha tenido se ha recorrido un poco de los discursos porque fue criticada por el uso de su cargo para la campaña pero es la candidata ideal para Gonzalo Castillo Raquel Peña como hablaba Héctor no es la gran conocida pero sí una cuota importante porque es vinculada al expresidente Hipólito Mejía y goza del aprecio del empresariado de la parte pensante de clase media alta de Santiago que tiene mucha capacidad ha demostrado le hemos entrevistado mucho dominio de los temas lugar a dudas que es un buen complemento aunque a nivel de popularidad todos saben que los números estaban marcando a favor tanto de David Collado como de Carolina Mejía que entiendo era la candidata que caía de la mata pero al ser candidata a la alcaldesa y ser electa alcaldesa pues ya no podía acompañar a Luisa Binader el funcionamiento de Carolina está bastante claro y el tema era seguir la onda de mujeres los tres se fueron por mujeres eso empezó en el caso de Leonel Fernández para elegir a la candidata vicepresidencial que es más o menos una cuota cedida al presidente del partido reformista y que Antunque fue de los primeros que buscó el presidente que lo proclamó como candidato presidencial por esa organización nuevamente y ya Leonel Fernández fue candidato yo candidato un par de ocasiones del partido reformista en el 96 también proclamado por su líder Joaquín Balaguer entonces yo creo que las respuestas están hechas y dentro de dos semanas tenemos que repetir este programa para ver qué dicen las encuestas de la calle qué dicen las encuestas que hacen realmente él consultan a la gente directamente fuera de los teléfonos que son muy desacreditados hasta por los propios encuestadores bueno ese es el panorama sí, muchas gracias señores yo recojo parece de sus palabras que hay un escenario de segunda vuelta parece que no hay una distancia tan grande entre uno y otro candidato polarizando entre el PLD y el PR y el PRM parece que la fuerza del pueblo va a jugar un papel muy importante determinante yo creo que una táctica del PLD debe ser evitar confrontaciones esos cañoneros como Temo Francisco Javier hay que tenerlo tenerlo en reserva creo que Margarita por lo que dicen las encuestas debiera enseñar a cocinar algunos platos nuevos a Leonel porque él dice que es muy ilimitado en la cocina pero ya nos veremos nosotros antes del 5 de julio gracias Héctor Marte gracias Abel Guzmantén se obtiene un placer bueno nosotros continuamos con Enfoque Matinal con Enfoque Matinal Gracias.